Estimados profesionales en formación mi nombre es maria fernanda encalada el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la ecuación contable dentro del componente de contabilidad la ecuación contable es una herramienta básica de la contabilidad que nos permite medir los cambios del activo pasivo y patrimonio y que lo hacemos de acuerdo a las siguientes fórmulas el activo siempre va a ser igual al pasivo más el capital el pasivo va a ser igual al activo menos el capital y el capital va a ser igual al activo menos el pasivo entendiéndose que los elementos que integran la ecuación contable dentro de la contabilidad son el activo el pasivo y el patrimonio tenemos que tener claro que el activo representa todos los bienes que pertenecen a la empresa y que se encuentran clasificados en activo corriente propiedad planta y equipo y otros activos también el pasivo representa todas aquellas obligaciones que tenemos con terceras personas y que han sido necesarias para poder financiar la actividad dentro de la empresa el mismo que a su vez se divide en pasivo corriente pasivo no corriente y otros pasivos y finalmente tenemos el otro elemento clave dentro de la ecuación contable que es el patrimonio que es la diferencia entre el activo menos el pasivo y que está integrado por el capital social o capital inicial la utilidad donaciones y reservas hablando ya dentro de los cambios de la ecuación contable vemos que existen estas cuatro fases de cambios dentro de la misma incremento de un activo y del patrimonio disminución del activo y del pasivo incremento del activo y pasivo contra la disminución de un activo incremento y disminución del activo ahora vamos a ejemplarizar este tipo de circunstancias que se presentan dentro de la contabilidad como ustedes pueden darse cuenta el momento en que nosotros estamos iniciando nuestras operaciones vemos que tenemos el aporte en el presente ejemplo de caja tenemos disponibilidad de mil dólares en la cuenta banco cinco mil lo que nos da un ingreso total o nuestro activo representa seis mil dólares no debemos nada no tenemos pasivos por lo tanto nuestro patrimonio capital social es de seis mil lo que significa esta ecuación contable que el total de nuestro activo el 100% ha sido financiado por aportes propios de los socios no debemos a ninguna persona ahora vamos a ver un cambio que se da por incremento de un activo y disminución también de un activo la empresa o en este caso el señor que mencionamos el señor juan lópez decide adquirir un equipo de oficina por cuatrocientos dólares y un computador con por mil ochocientos valor que registra con el pago de un cheque como ustedes pueden darse cuenta al inicio era de seis mil dólares el total de activo frente a un pasivo de seis mil dólares se conserva el mismo activo y el mismo capital o patrimonio pero ha habido una disminución de un activo que ha sido bancos y un incremento de dos activos como propiedad planta y equipo que son muebles de oficina y equipo de computación siguiendo con el mismo ejemplo suponemos que este señor decide hacer un préstamo con el banco de loja para financiar sus actividades por lo tanto se incrementa la ecuación contable en bancos con 50 mil dólares y se nos genera un pasivo un incremento de un pasivo en documentos por pagar al banco de 50 mil dólares aquí el análisis que haríamos es que de los 56 mil dólares que tiene este señor propietario juan lópez el 90% representa o está financiado por un pasivo que es de 50 mil dólares y un casi un 10% que es el patrimonio de la empresa siguiendo con otro ejemplo para que podamos dar cuenta estos cambios de la ecuación contable decidimos disminuir un activo y también disminuir un pasivo en el caso de que procedemos a cancelar un abono por el préstamo obtenido de 10 mil dólares podemos darnos cuenta que la ecuación contable de bancos lo que es el activo baja en 10 mil y asimismo el pasivo baja en 10 mil lo que nos da una ecuación de 46 mil dólares al activo igual se mantiene total de pasivo y patrimonio 46 mil en este tipo de circunstancias no olvidemos que debemos siempre hacer o registrar las firmas de legalización agradezco su gentil atención y y y